Bienvenidos a los que se suman a esta presentación. A continuación veremos la clase número 9. En ella desarrollaremos estos dos temas. El primero, crecimiento y transformación de las ciudades y su relación con la naturaleza. Y en esta oportunidad veremos el urbanismo barroco. El segundo tema será desarrollado por el arquitecto Luis Vargas. Y desarrollará la deconstrucción, una técnica analítica propuesta por un filósofo francés, Jacques Derrida. Y que hemos ido aplicando en algunos de los casos analizados hasta ahora. Como siempre hacemos, vamos a hacer la presentación metodológica del análisis y los parámetros de referencia con respecto a las obras de arquitectura. Y su relación con el ambiente, los principios de ordenamiento urbano, las obras más representativas y los pensadores urbanos destacados. En este caso particular nos concentraremos en la ciudad barroca. Como parte del procedimiento habitual, presentamos las características de la ciudad difusa y compacta. Normalmente, yo les presento el modelo correspondiente. Sin embargo, en este caso particular, les quiero dejar a ustedes el ejercicio de definir a qué tipología corresponde el modelo o los modelos que trataremos a continuación. Así que, repasando las características de la estructura urbana, del suelo, de la movilidad, de los espacios públicos, ustedes deberán definir en qué categoría colocarían los modelos del diseño urbano barroco. Pasando a los patrones, haremos un breve repaso de lo visto hasta ahora. En la ciudad griega, 500 años antes de Cristo, encontramos la aparición de la cuadrícula como herramienta de planificación. En este caso particular desarrollamos la ciudad de Prién y su cuadrícula adaptada al terreno. Luego pasamos al urbanismo romano en el siglo I de nuestra era, donde veremos el desarrollo de una epistemología de diseño donde se requieren conocimientos apropiados para que, utilizando algunos principios del urbanismo griego, se desarrollen de manera sistemática y metodológica a lo largo del gran imperio romano, utilizando toda una metodología de diseño y construcción, con el uso del instrumental geodésico apropiado para poder tener la precisión adecuada en todas las obras construidas. Luego pasamos al urbanismo medieval, donde advertimos la importancia de la muralla como elemento estructurador y ordenador de una trama totalmente aleatoria, producto de los desniveles e irregularidades que la ciudad tiene en corte y en planta. Aquí vimos el caso de San Gimignano y su proverbial caracterización como ejemplo. Acá vemos una vista de la ciudad donde expresa todas las características mencionadas recientemente. Luego pasamos al urbanismo renacentista, que retoma, por eso es un renacimiento, retoma como inspiración los modelos clásicos y entonces vimos el aporte de Vitruvio y su ciudad planificada poligonal y regular y como Palmanova es la expresión construida más acabada de esos principios. Y aquí vemos la foto satelital de la situación actual. Entramos a la ciudad barroca. En este nuevo orden, el jardín y el parque se transforman en un símbolo de lo urbanístico. Un símbolo porque en él se expresarán todas las vocaciones de este nuevo orden. Recordemos que ya hay todo un desarrollo muy importante con las colonias del nuevo mundo y entonces los límites de los imperios se han expandido extraordinariamente. Por ejemplo, recordemos la proverbial definición del imperio español, un imperio donde no se ponía el sol porque España tenía posesiones en Europa, en África, en América y en el Océano Pacífico con las Filipinas. Entonces el imperio se había expandido alrededor del mundo. Bueno, esta expansión de carácter político y económico también se va a ver manifestada en la expansión de la simbología del urbanismo barroco. Cómo se han desdibujado los límites y cómo la visión tiende hacia el infinito. Es por eso que el crecimiento y el florecimiento de lo natural se vuelven elementos subordinados al diseño del espacio público. Todas las herramientas de diseño están puestas al servicio de la propaganda y de la promoción del regente, gobernante o rey de ese momento en ese lugar. Desde el punto de vista semántico, o sea del significado, la arquitectura se vuelve el más eficiente medio de comunicación de la prosperidad y de la grandeza del imperio. Recordemos que además era la única posibilidad que tenían de promoción a nivel de propaganda porque no toda la gente leía, es más, muy poca gente leía. Entonces nosotros asociaremos la propaganda después a los medios de difusión pública. Entonces en el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial inclusive, los medios de promoción y de propaganda serán básicamente los diarios y la prensa escrita en general. Durante la Segunda Guerra Mundial el medio de propaganda más eficiente será la radio y el cine. Luego, a finales del siglo XX lo será la televisión, lo que en la actualidad lo hacen las redes sociales, que son el instrumento, junto con la televisión digital, los medios de promoción local que tienen los gobiernos. Entonces, desde el punto de vista del ordenamiento urbano, la ciudad barroca se concibe simbólicamente como un espacio subordinado al poder político y religioso para demostrar su grandeza, su importancia. Y la arquitectura destaca como una herramienta muy apropiada para plantear nuevas perspectivas de apertura y jerarquización de los espacios públicos. Versailles se considera como la obra cumbre que expresa todas y cada una de las categorías de los factores componentes de estos principios de diseño, siendo André Lenotre un paisajista francés, el que propone con el tratamiento de los jardines llevar a la máxima expresión estos principios. Entonces, nos concentraremos en los epistemes, estos conocimientos, y más precisamente un conjunto de conocimientos que condicionan la forma de interpretar y entender el mundo en determinadas épocas, siendo un saber construido metodológico y racionalmente. Entonces, tendremos que estos epistemes ambientales son módulos de información, dan cuenta de la imagen del ambiente en el formato de claves cognitivas y sistemas de códigos descriptivos. Para que se pueda secuenciar esta serie de pasos sucesivos que comienzan a partir de la percepción de la realidad comienza una generación de ideas que debidamente ordenadas en la mente del diseñador se convierten en epistemes, en conocimiento de diseño para poder expresar la arquitectura que seguirá una serie de patrones sistemáticamente establecidos y el conjunto funcional de estos patrones se convierten en paradigmas, en modelos de referencias que caracterizan una época determinada. Esta serie de cinco pasos conforma toda la estructura en la que se funda el diseñador de esa época. Entonces, veremos verificada en el funcionamiento de esta tarea la secuencia de así es como pienso, así diseño, así construyo, así habito. ¿Por qué? Porque ha cambiado drásticamente la escala de los proyectos. El tamaño, la dimensión física de los proyectos. Entonces, anteriormente vimos que la relación naturaleza expresada en el ambiente y sociedad expresada en el ser humano tenía una escala determinada. Acá, la sociedad ha reemplazado al humano en forma individual y entonces es sociedad y naturaleza el nuevo paradigma relacional. Un aumento significativo en la escala del problema. Por eso es que los patrones se van a manifestar en los epistemes del diseño urbano del barroco en el siglo XVII, donde, como decíamos, André-Lenotre es la figura paradigmática en cuanto a la conceptualización de los sistemas de diseño. ¿Por qué? Porque ha cambiado drásticamente la relación con el ambiente. Y entonces, como expresión de la expansión y la grandeza del imperio, los espacios de diseño arquitectónico van a incorporar un factor no utilizado hasta ahora que es la tensión espacial. Y en este caso particular, la tensión espacial que tiende al infinito porque se considera infinito el tamaño del imperio. Por eso es que se produce una transformación en el territorio para poder expresar de manera física esta visión ideológica. Y transformando el territorio, domina la naturaleza y le incorpora a las obras de arquitectura este cambio de escala que tiende a la monumentalidad. Una gran dilocuencia escenográfica. Trata a la arquitectura de la misma manera que se trata el escenario en una forma que permite un mayor impacto sobre los sentidos y la emoción del observador. Entonces la ciudad se transforma en un escenario con una serie de perspectivas absolutamente predeterminadas y en algunos casos forzadas como se hace en un escenario de teatro y este forzamiento de la perspectiva es para inducir la visión en un sentido buscado con la intención de producir un efecto sobre los sentidos y la emoción del observador como hemos dicho hace un momento. Entonces, en esta nueva periferia encontraremos una ciudad abierta sin los límites que imponía la muralla porque el imperio ya no tiene límites. Entonces, encontraremos que desaparece la muralla y como expresión del nuevo orden aparecen una serie de diseños geométricos que se expresan en las plazas y en los jardines donde se observa fundamentalmente libertad, movimiento y fantasía las cosas adquieren conductas que no les son propias en la naturaleza por ejemplo en el caso de los jardines y la vegetación todo esto tiene como único objetivo buscar un impacto en los sentidos y en la emoción del observador para que quede claramente demostrado el poder del gobierno que gestiona y desarrolla esa obra.